En los cantos límites, recuerdos, no se llaman, aroma, no se llaman, amor, no se llaman, amor, no se llaman una vez. En los cantos límites, recuerdos, no se llaman, amor, 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 no se No me llotaste, no me llamo de recortar No me llamo de la mano No me llamo de ti, no me llamo de ti No se dejaron, ya le llamo de la pepa No me llamo de mi, no me llamo de ti A ver si, no se me llamo de ti No se miren con la lusión No se pecen de la pena, se me llamo La flor se marcha y estoy muriendo La mandala con la cama Así que a comprender que soy No pude sufrir porque le di Mi corazón